El sendero de la sabana africana conduce al mayor abismo de la ignorancia. La tribu de los hablemos alpedus. Hablar sin saber puede ser peligroso. Llegan nuestros expertos random. Para saber mejor, escuchemos a las personas indicadas. Expertos random. En segundos afuera. Me considero casi un especialista por horas de vuelo en materia de alquiler, de contratos y demás, por cuestiones de experiencias personales, pero dije, ¿por qué no llamar a un especialista? Está con nosotros, fuertes aplausos. Vamos a hablar de ley de alquileres. Es Mariana Ortega, ella martillera y corredora pública inmobiliaria. 48 años, su estudio inmobiliario de Mariana Ortega se encuentra en calle 56 3125. Consultas, ahora no, por favor, que está al aire en la radio, pero lo pueden hacer al 1557 96 22. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo tranqui? Bien, todo tranqui. Hoy la vamos a recibir en el alter ego de gestora inmobiliaria, no de cantante. No. No, en este caso lo vamos a dejar para otro día. La música la dejamos para otro momento. ¿Cuánto folclore? Mirá, qué bueno hablar de ley de alquileres con el folclore en el medio. Sí, estaría buenísimo. Poneme una chacarera de fondo. Claro. Un rally barrio nuevo. Bueno, a ver, agradecerte primero por venirte hasta el estudio para charlar un rato y poder evacuar un montón de dudas que hoy están surgiendo. Me imagino que debes tener el teléfono explotado respecto a las nuevas modalidades, ¿no? Sí, el tema es que se produce mucha confusión porque con esto de que hay media sanción de ley y la gente dice, pero, ¿cómo es? ¿Hay una ley ya nueva funcionando? ¿Qué fue lo que se modificó? ¿Se modificó algo? No, no se modificó nada. O sea, tengo que hacer un contrato nuevo. ¿Qué parámetros tengo en cuenta? Bueno, la gente se confunde un montón. Incluso me ha pasado, hace poquito una clienta me dice, che, yo quiero hacer un contrato de alquiler. ¿Lo puedo hacer al referéndum de la nueva ley que se va a sancionar? No. No. O sea, queremos inventar nuevas leyes y nuevas formas de legislar. No, claro, ese es el tema. Por eso es buenísimo poder charlarlo, como bien decías, fuera del aire, en un lenguaje coloquial, en un lenguaje de todos los días, ¿viste? Sin demasiado tecnicismo ni nada, como para que la gente más o menos tenga un panorama y un parámetro de qué es lo que pasa hoy, qué es lo que está verdaderamente implementado en lo que es la legalidad. Me voy a meter en un preguntero en un ratito, te voy a ayudar a delinear un poco esta columna. A través de algunas preguntas te digo que hasta son de mote o de dirección personal, muchas que hemos recibido a través del 15410969. Primero te quiero recibir y que me hagas un paneo de cómo está hoy la cuestión de alquileres en la ciudad de Tenecochea. Sé que hay una crisis habitacional terrible, que las cuestiones económicas pueden pegar de varias formas, en varios rubros o aspectos, que en el caso de lo que tiene que ver con lo delicio o, si se quiere, con el alquiler, muchas personas han decidido no alquilar por cuestiones económicas porque no les conviene, llegamos al no me conviene y han decidido poner propiedades a la venta, eso hace que la oferta de alquiler se disminuya y se encarezcan los alquileres que sí están prestos para hacerlo. ¿Estoy leyendo bien la actualidad? Sí, es exacto así. Es más, yo creo que el principal problema que hay es que se ha trazado una línea de una división tipo grieta entre el propietario y el inquilino, cosa que no debería ocurrir. Partamos de esa base. ¿Por qué? Porque en realidad acá hay una relación contractual y por ende se genera un contrato que va a tener una vigencia determinada para algo que les tiene que servir a los dos. Sí, hay como una contienda de que alguien se está haciendo daño con el otro. Exacto. El inquilino me quiere macaner y el propietario también. No, el inquilino me está queriendo jorobar, el propietario me está queriendo sacar tajada y en realidad, como en toda relación comercial, tiene que existir un vínculo donde las cosas sean lo más equitativas posibles para las dos partes. O sea, ni que sea demasiado beneficioso para un lado ni para el otro. Para que justamente exista esta posibilidad de que haya una oferta en relación a la demanda. Ahí aparecen ustedes que es como si fuesen los referis de esta gran pelea. Sí, a veces también mal criticados o mal juzgados como los malos de la película, no lo sé por qué. Porque yo me canso de ver un montón de notas y de artículos y de comentarios y los vivos de la inmobiliaria. En realidad nosotros, gente, nosotros clientes son todos. Para mí, cliente. Es el propietario y es el inquilino. O sea, yo a quién le alquilo, al inquilino, y quién me trae la propiedad, al propietario, pero yo no tiro ni para un lado ni para el otro. Yo estoy en el medio para que a mí, cuando venga una situación puntual que se plantea, decirle, mira, en realidad lo que corresponde es esto. O sea, no gano nada favoreciendo a uno o al otro. Porque la gente por ahí a veces cree que uno está a favor del propietario, porque no. O sea, nos pasan cosas de las dos partes. Vos dicen, ah, no, porque los propietarios son unos jodidos. En realidad hay de todo. O sea, te pasan un montón de situaciones que se van planteando en lo cotidiano. Y lo más importante, yo siempre digo, es que la relación contractual tiene que ser un vínculo lo más normal y armonioso posible. Porque vos tenés un contrato y un contacto y un vínculo con la persona que tenés del otro lado. O sea, el rol que te toque cumplir durante el tiempo que dura ese contrato. Sí, aparte ya voy más a lo sentimental. Me parece que le estoy sacando el tema de las leyes y el papeleo y las rúbricas. Y me meto en, yo propietario te estoy dando la propiedad que quizá me costó toda una vida obtener a través de ahorros. O quizá es de un pariente ya fallecido y que tiene un valor para mí. Sí, hay un montón de situaciones, Raúl. Y te lo estoy cediendo a vos. ¿Cuál? Que está bueno que me lo cuides, que yo te estoy alquilando, te estoy dando mi propiedad para que vos vivas. Hay gente que alquila por un montón de motivos, hablando de los propietarios. Tú podés alquilar porque la propiedad la tenés cerrada y no querés que esté cerrada por miedo a que te la usurpen, o porque, no sé, porque querés que habitada va a estar mejor mantenida, porque la propiedad está obsoleta, porque, no sé, la querés poner a la venta, pero en el mientras tanto, por un montón de cuestiones, o porque simplemente toda tu vida, mucha gente mayor que lo que hizo fue comprar propiedades porque son los retiros para cuando se rejubila la gente, lo tiene como una renta, hay mucha gente en ese caso, hay otra gente que por ahí, no sé, la heredó, hay gente que, por ejemplo, no vive ni en Necoche y la heredaron de familiares que las compraban en las grandes épocas cuando los turismos de antes se invertía tanto en nuestra costa atlántica y, bueno, capaz que a lo mejor son propiedades heredadas de los abuelos, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces hay un montón de situaciones. Y también tenés gente, incluso, que por ahí tiene su propiedad y dice, che, la verdad, no sé, se me criaron los chicos o estoy sola o me separé, me quedó grande la casa. O sea, la alquilo y con lo que saco me voy a vivir a otro lugar. Entonces depende de cobrar ese alquiler para pagar su otro alquiler. Ok. O sea, hay de todo. Bien. Hay de todo. Y en ese contexto, digo, en el contexto nacional en el que hay una crisis ya y lo podemos ver a través de los títulos de la tele, ¿cómo estamos en Neco respecto a la oferta de alquileres hoy? Bueno, esto también es como un espejo a nivel país, hay una crisis muy grande, ha habido una retracción muy importante, no te puedo decir específicamente a nivel porcentajes, pero es muy grande, te das cuenta, por supuesto, en la alta demanda que hay, en la escasa oferta. O sea, parece una propiedad que la alquilás al otro día. No la llegamos a publicar. Ok. Porque vos tenés lista de gente y por supuesto que siempre tratás de, pues te dicen, me piden, también esto lo escuchamos todos un montón, hasta el ADN para alquilar. En realidad, ponete del lado del propietario y también me pongo en el lado del inquilino. Pero en el lado del propietario, vos tenés para elegir inquilinos. Entonces siempre vas a tratar de elegir el que sabés que te va a cumplir, que te va a cuidar la casa, que tiene más respaldo, que esto y que lo otro. Del lado del inquilino, también está el que por ahí no tiene todos los requisitos, pero es un buen inquilino igual. A veces nosotros, yo al menos la inmobiliaria, como inmobiliaria, trato de ver si existe alguna otra alternativa de decir, bueno, esto que no lo está cumpliendo, digamos, en los papeles, lo podés suplir por otro lado. Porque en Necochea también tenés otra realidad. Mirá, le alquiló a una inmobiliaria colega durante tantos años y nunca tuvo ningún problema. Voy al recibo de sueldo, por ejemplo. Es un excelente referente. No tengo recibo de sueldo. Claro. Bueno, ¿cómo lo suplantamos? Claro. Por lo general, garantes incluso se piden gente conocida con recibos de sueldo, o sea, le buscamos la vuelta. Pero lo más importante que yo le digo a todos y sobre todo a los propietarios es, lo más importante es que vos veas que la persona, a veces, no importa cuánto respaldo económico tenga, que por supuesto que es importante, pero también lo más importante es que sea buena gente. O sea, vos tenés que quedar con buena gente, porque lo que yo digo es, si vos lográs un buen vínculo en un contrato, ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Y estamos en una ciudad en la que se puede realizar, ¿no? Palpar. Claro, alguien que te va a cuidar la casa, alguien que va a esmerarse por cumplir, por venir en término, por, es decir, sin ningún tipo de abusos de ninguno de los dos lados, ni del propietario ni del inquilino. Estás escuchando a Mariana Ortega, estamos hablando de ley de alquileres, lo pusimos como título, pero vamos a hablar un poco de todo, del mercado de alquiler también y de venta. Me voy a meter y me voy a poner como inquilino. Dale. Aparezco en tu estudio, Mariana, necesito alquilar una propiedad, me conseguís una propiedad de las condiciones o las cualidades que yo te pedí. Me avisas, vamos a firmar el contrato. Sí. Raúl Lobenite, el viernes que está todo para hacerlo, dale, buenísimo. ¿Bajo qué ley hoy se firma un contrato y bajo qué condiciones? ¿Qué papeles yo voy a tener que presentar como inquilino? ¿Y qué condiciones va a tener ese contrato? ¿Es de dos, es de tres años? ¿Cada cuánto se actualiza? ¿Cuáles son los parámetros? Perfecto. Vayamos ahí. Sí, normalmente los inquilinos lo que se les pide habitualmente es la justificación de ingresos y alguna garantía. La garantía se trata de un fiador, básicamente. Es una tercera persona que se compromete para que ante una eventualidad, por cualquier situación, por ejemplo de incumplimiento, respalda, digamos, a tu figura, a tu persona. Siempre hablando que vos sos el inquilino, ¿no? ¿Y eso se hace a través de una propiedad de otra persona o no? No necesariamente tiene que ser un inmueble. Puede salir de respaldo por ahí con una... En muchos casos se piden recibos de haberes. Ok. Básicamente, incluso ha pasado a veces de fiadores que son personas que son hasta los mismos jefes, patrones de los inquilinos. Que salen como garante de los inquilinos. Te dicen, mirá, es empleado mío, yo, y es una persona conocida, te dice, yo les hago de... Bueno, vayamos al peor escenario. Como garantía personal, digamos. Vayamos al peor escenario. Falla el pago del alquiler. Sí. ¿Cuándo se ejecuta esa cláusula de garante? No, en realidad, siempre vos tenés plazos de intimación al inquilino y luego de esa intimación también recurrís al garante. De todas maneras, todo eso, digamos, hay como, ¿cómo te puedo explicar? Como situaciones que vos vas evolucionando y, bueno, dado un caso extremo ante un incumplimiento durante varios periodos consecutivos... Bien, ya no es automático. No, no, obviamente que va a una instancia judicial. Pero siempre en el medio está la posibilidad de tratar de regularizarse. No es que te van a iniciar un desalojo de manera inmediata. Garante. ¿Algún papel? ¿Alguna comprobación de lo que gano? Siempre se pide, sí, exactamente. Justificación de ingresos, o si hay personas que están inscriptas porque son comerciantes, las constancias de inscripciones debidamente como corresponden, esas cuestiones. Hoy la ley, ¿qué dice? ¿Tenemos un mes de comisión para la persona que... El honorario profesional, que nosotros los martilleros... Que gente consulte a un martillero profesional. Ok, ok. Pero el honorario profesional te establece. Nosotros tenemos una ley, la ley provincial de la 10.973. Si alguien la quiere buscar, está invitado. Y la chequean. Esa ley nos regula absolutamente todo. Entre todo lo que nos regula a nosotros los profesionales está el tema de los honorarios. En los honorarios profesionales, en contratos de locación, podemos percibir hasta un 4% sobre el valor total del contrato. Ok. No siempre tiene que ser un mes de alquilar. No, normalmente se hace por ahí el equivalente porque ronda, aguanta, ahora que son 3... O sea, ahora, desde que son 3 años, nos quedan un poco cortos. Pero tranquilamente el martillero te puede decir, es a cargo de cada parte, salvo convenio entre las partes. Es decir, el propietario paga al inquilino. Ok. El honorario. A veces, la mayoría de las veces, ocurre que dice, bueno, mi condición como propietario es que el inquilino corre con el gasto. Sí. Pero eso se puede, o sea, es parte del convenio. Se puede negociar. Atentis inquilinos que nos están dando data. Y lo que pasa es que ahí tenés, volvemos a lo mismo, tenés lo contraproducente de que al haber tanta demanda, ¿qué te le vas a poner? Ah, yo no te pago. Bueno, correte que sigo... Se lo equiló a otro, claro. Exacto. Pero digo, las condiciones son muy parecidas a las de una venta, en la cual también se hacen cargo ambos. Sí, también lo mismo y se negocia. En una venta, en realidad, es un 3% a cargo de cada parte. El porcentaje es otro. Ok. Pero bueno, en el caso de locaciones es esto. Todo lo que estamos hablando, debo decir, estamos hablando de locaciones urbanas. Ok. Porque las locaciones comerciales o las locaciones que son, por plazos, que son excepciones al plazo legal, van por otra cuestión. Pero las locaciones, digamos, urbanas, que es a la que estamos refiriéndonos en este caso, funciona de esta manera. La ley que se está aplicando es la que ya venía en vigencia a partir del 20 de julio del 2020, que se sancionó en primera pandemia. Que es la loca ley de alquileres de las cuales ha recibido muchísimas críticas. 27.551. Ok. Gente, esa es la ley que aún sigue vigente. 27.551. ¿Qué dice esa ley? Parámetros. En líneas generales, lo más importante, el plazo mínimo legal son 3 años. O sea, si siguen hoy, si vas a firmar un contrato de alquiler hoy, es por 3 años. 3 años de antigüedad. 3 años de antigüedad. Existe una forma en la cual el inquilino, estando en posesión de la cosa, puede hacer una renuncia... Está complicado. Una renuncia al plazo mínimo legal, de manera específica, se hace en algunos muy pocos casos, hay que saber implementarlo, pero bueno, puede el inquilino de propia voluntad renunciar al plazo mínimo legal. Es la única forma. Pero lo legal son 3 años de alquiler. 3 años. Todos los papeles que me habías considerado al principio... Reajustes. Ah, vamos ahí, que es muy importante. Los reajustes siguen siendo anuales. ¿Sí? Ok. ¿Existe un trimestral, un semestral? Nada. Y no está amparado por la ley. Desde lo legalmente hablando, los reajustes son anuales, según el famoso ICL, que es el índice que publica el Banco Central de la República Argentina. Sí. Eso está público, vos enterás y está ahí todo el porcentaje. Y el índice, este último mes, ahora octubre, dio, porque eso es variable también, algo de un 115, y algo por ciento... Interanual. En el anual, exacto. ¿Qué pasa? Porque, ¿qué parámetros considera este informe? Un promedio entre lo que es la inflación y el tema del avance de arancelaria en los sueldos. Ok. Hace una cosa así. Pero es un índice puntual que lo plantea y lo propone. Ese es el kit de la cuestión, creo yo que de los puntos más importantes de la ley, que más han traído conflictos. ¿Por qué? Porque, es decir, desde que se sanciona esta ley y que se pone en funcionamiento en julio del 2020, empieza a plantear una incertidumbre total para las dos partes. Es decir, lo que siempre nosotros criticamos como corredores inmobiliarios, vos firmás un contrato de alquiler y la gente dice, ¿yo cuánto voy a estar pagando el año que viene? Ni idea. Y el propietario te dice lo mismo, ¿y yo cuánto voy a estar cobrando el año que viene? Y además, no deja de ser que vos, durante ese año, el propietario y el alquiler, el monto que vos estableciste como canon locativo, va a quedar totalmente congelado por un año. Ah, ok. Esto no es que yo cada mes me voy fijando y me acabo de googlear ICL de Banco Nación, me pone hasta para poner fechas y además es muy fácil darse cuenta cuál es el parámetro. Pero digo, esto no se va a actualizar. A mí no se me va a actualizar el alquiler mes a mes según este parámetro, si no es, yo firmo el contrato hoy, septiembre de 2023, en septiembre de 2024, me va a decir, bueno, usted, señor Raúl Peón, va a tener que pagar un 112%. Tiene un reajuste de... Exacto. Ahora está en 115, ahí me fijó, pero ¿me entendés? O sea, no es que vos vas a estar con reajustes. No, esto desde hace, ya te digo, desde el 2020, que es así. Entonces, ¿qué pasa? 115, 33. Dio, o sea, da el reajuste al 1 de octubre. ¿Por qué aclaro el 1 de octubre? Porque si vos tenés un contrato que va, no sé, al 15 de octubre, esto va variando día a día. No es una cuestión fija, digamos, el porcentaje. ¿Por qué? Porque los números de la inflación que tenemos y demás son móviles. O sea, para firmar un contrato, si podemos hacer... Esto no es esquivar la ley, pero si podemos dar una recomendación, siempre es mejor, teniendo en cuenta la inflación que venimos teniendo en los últimos meses, firmar un contrato antes del 15, que el INDEC publica la inflación. No, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Estás en Argentina, Raúl. ¿Qué querés? ¿A quién le querés ganar? No, es lo mismo. Es lo mismo. Olvidate, porque en realidad, vos qué sabés que inflación va a haber el año que viene, dentro de un año. Claro. ¿Qué reajuste vas a tener? ¿Sí? Es decir, el inquilino va a tener fijo, seguro y en claro, durante estos primeros 12 meses, cuánto va a pagar el alquiler. Ok. Ahora, el décimo tercero. O sea, el año que viene no lo vamos a saber. Bien. Esa es la ley vigente hoy. Tres años, a ver, el parámetro es ICL. ICL. ICL, que lo pueden chequear. Sí, índice de contrato de locación. Ahí está. Lo googlean y les va a aparecer el Banco de Nación y les va a aparecer también el porcentaje del cual ustedes deberían tener un aumento interanual. ¿Algún parámetro más de la ley vigente? No. Digamos que son las dos cosas que uno... Creo que lo más importante... ¿Cuánto pago y cuándo me toque? Porque es lo que más ha incidido en cuanto a lo que has producido que la gente retire las propiedades del alquiler. Del alquiler. Ok. Porque el propietario queda, digamos, como quien dice, agarrado, atado a ese contrato de alquiler en una situación también de donde no sabe ni cuánto va a cobrar, volvemos a lo mismo. Depende de un año, no puede hacer ningún reajuste en el medio. O sea, el problema que tenemos acá básicamente también es la alta inflación. Bien. O sea, que si yo hoy firmo un contrato y no llamo martillero público en este caso y lo hago con una actualización semestral o trimestral, es ilegal. Es ilegal. O sea, si yo estoy de acuerdo lo puedo firmar y hago mi acuerdo con... Vos lo firmás, pero en realidad vos propietario haces eso y bueno, después si el inquilino no te lo cumple no le podés reclamar. Y el inquilino lo mismo. Y el inquilino no te va a decir nada porque en realidad... No, pero bueno, por eso, pero digo, no sé, quizás... Es decir, que es como... Si después el propietario me dice al año me tengo que ir, yo no tengo manera de reclamar. No, no. Ahí estamos mezclando dos cosas distintas. A ver, dale. Porque cuando vos el único... En una relación contractual locativa de vivienda, bueno, de comercial también, pero de vivienda sobre todo la facultad de rescindir un contrato es exclusiva del inquilino. Ok. Vos propietario no podés, salvo que me diare realmente una justificación muy grave o algo muy excepcional, pero lo único que tiene la facultad de rescindir el contrato de manera anticipada es el inquilino. Condiciones, también de la ley, seis meses de vigencia mínima de contrato, tenés que permanecer, tenés que permanecer seis meses y después, a partir de los seis meses, el inquilino puede rescindir el contrato. Y en ese caso se deja... Y ahí hay penalidades. ¿Cuál es la penalidad? Si vos rescindís el contrato antes del año, después de los seis meses, mínimo que tenés de cumplimiento, efectivo, y antes del año, abonás el importe correspondiente a un mes y medio de alquiler del que estás pagando, del valor que estás pagando. Pasado el año... Pasado el año, un mes. Ok, bien. Así sería. Vamos a la nueva ley. Hasta acá es lo que sucede en el día de hoy y grábense eso y pueden chequearlo a través de la ley... 27.551. De lo nuevo, me imagino que te habrás metido en cuanta nota parecida de la nueva ley de alquileres de lo que se quiere aprobar y lo que ya tiene media sanción. ¿Qué cambia? Básicamente, en realidad, lo que se ha hablado, pasa que hay, digamos, muchas, a nivel, en el ámbito político, hay como muchas ideas contrapuestas. Hay dos tres proyectos, ¿no? Claro, exactamente. Lo que yo te puedo hablar, sí, y no quiero tampoco profundizar mucho en el tema, porque lo que no quiero es que la gente se confunda justamente con lo que en realidad tiene media sanción, pero en realidad no es ley vigente. Esto es lo que cambiaría, lo aclaramos. Esto es lo que tiene media sanción, que como no está, tiene media sanción en diputados, pero no está sancionado en el Senado. Y en el Senado pueden sancionar lo mismo, modificarlo, modificarlo, sancionar otra cosa, plantearlo, o sea, todo esto es agarrado muy con alfileres, o sea, lo que sí te puedo contar que se sancionó, básicamente, es volver al periodo anterior, digamos, a esta ley, que en lugar de que el contrato de alquiler sea de tres años, sea de dos, y lo que también plantean, básicamente, que acá incluso después te lo dejo a este si querés, la media sanción, básicamente, lo que está planteando es el tema de los reajustes, donde vas a tener como, digamos, periodos que se establecen de reajustes mínimos de cada cuatro meses, y hay variables de tres índices que se plantean. Eso sería como, me parece a mí, lo más, a grosso modo, lo más relevante para no ponernos muy técnicos. Pero como lo que más se ha tenido presente y que creo que me parece que va a ser lo más relevante, lo que vuelvo a repetir, o sea, es una redundancia, pero repito, falta todavía que se trate, creo que la semana que viene por lo que vi, habría una reunión para darle tratamiento a este tema, pero yo particularmente lo veo muy verde todavía. Bueno, no es casual que te pregunte esto por qué, porque ahora te voy a preguntar a vos, con la experiencia que tenés de años en la materia y demás, si suena tu teléfono una mañana y te suena así Mariana Ortega, si usted es martillero y corredora pública, si, bueno. Te voy a consultar sobre la nueva ley de alquileres. Este es el proyecto que tenemos, necesito que usted me dé algunas consideraciones respecto a qué haría usted con la nueva ley de alquileres teniendo en cuenta que usted lucha, por decirlo de alguna manera, con propietarios, con inquilinos y demás. Vamos a hablar del tiempo de duración. Para vos, ¿cuál es el tiempo prudencial que debería tener hoy? Todo esto es opinión de Mariana Ortega no es lo que está sucediendo. Vamos aclarando. Primero decirte que el Colegio de Martilleros de Necochea se expidió a favor de lo que se sancionó en esta media sanción de diputados. Primero decirte eso. Y también, obviamente, yo pienso, creo, que ante un país que tiene tanta inflación y tanta incertidumbre y ustedes, mejor que nadie saben, el momento que estamos viviendo especialmente, yo creo que históricamente fue 24 meses y deberíamos continuar con esos 24 meses como se venía produciendo antes de esta ley que se modificó en el 2020. Y después, con respecto también a los periodos, acortar los periodos de negociación, claramente. ¿Un semestral estaría bien? Un semestral y tampoco vería mal un cuatrimestral. Por supuesto que sí, creo que hay que marcar pautas para que no se produzcan y para garantizarle a las partes que exista, digamos, tengamos un equilibrio en la negociación, pero yo sí permitiría, como bien es lo que apunta esta nueva ley, que entre las partes puedan negociar. Por supuesto que en esa negociación tenés que poner o límites o reglas para en el caso que no se pongan de acuerdo, qué pasa. Pero yo creo que tiene que existir una negociación porque justamente creo que ha sido esto el motivo del conflicto y que nos ha traído a esta situación actual de crisis de alquileres. Porque justamente hoy, como vos decías, qué pasa con los alquileres que no se ofrecen. O están a la venta o los ponen en alquiler temporario. Estoy tratando de leer un poco y de concluir en una conclusión de charla de café. Está todo bien. A mí me congelas un año en alquiler. Yo en este caso como inquilino estaría en una posición de ventaja porque me frizaste el precio. Ahora después andá a conseguir propiedades. Es un poco eso, ¿no? Ese es el tema. Es contraproducente porque vos fijate, el 31 de julio de este año se produjo la primer finalización de la camada de contratos vigentes a partir de esta nueva ley que fue en 2020. Muchos de esos contratos no se renovaron. Esa gente quedó en la calle. O sea, quedó en la calle. Claro, tuvieron una posición de ventaja en algún momento, pero ahora... No sé si ventaja o lo que sea. De especulación, de lo que quieras. De lo que sea, ponele. Pero lo que yo digo es que toda esa gente a las que no se les renovó el contrato es gente que hoy se quedó sin la posibilidad de ese techo. ¿Entendés? Porque la propiedad la retiraron, la pusieron a la venta. Nosotros nos cansamos de escuchar gente que dice, no, buscamos para alquilar porque nos dijeron que tenemos que entregar la casa porque la van a poner a la venta. Es el típico, todos los días escuchamos recurrentemente lo mismo. Y tiene que ver con esto, con que las personas prefieren ponerla a la venta porque ya tampoco les reditúa el alquiler. Claro, la mantención también de esa casa o de esa propiedad. Lo que sea, claro. El clásico, anda a pintar la casa una vez que se vaya. ¿Visto? Sentándome del lado del inquilino, a vos de repente te reajustan un 115,33% de golpe. Y vos no tuviste esa paritaria. Sí, claro. Y a vos tu bolsillo se te hace de goma. Entonces es un tema medio complejo. Bien. Que va a meritar, creo yo, algún otro capítulo. Te agradecemos por esta presencia. Espero haber sido clara. No, por favor. A ver, Manuel Ortega, cualquier duda que tengan en el 15410969 la vamos a evacuar. Creo yo, y repito, amerita un segundo capítulo, ley de alquileres, compra-venta de una propiedad en el caso de que tenga una propiedad para vender, consejos a la hora de abordar una negociación respecto a alguna propiedad que puede ser heredada o no. Viste que uno desconoce por ahí. Che, me quedó un departamento de la tía en Mar del Plata. Lo quiero vender. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo tasarlo? El consejo número uno que yo les voy a dar siempre... Llévenle flores a la tía Elsa primero. Sean agradecidos. Además, el primer consejo que les voy a dar es consulten a un profesional matriculado. El Colegio de Martilleros de la Ciudad de Necochea ha implementado hace muy poquito tiempo lo que es un código QR mediante el cual ustedes pueden identificar con una ficha técnica y la foto del profesional que los atiende con la cara y decir, ah, este es el profesional. Bien. Tengan cuidado, anda mucha gente que no tiene... Mucho garca dando vuelta, no lo va a decir ella, lo digo yo. Trucho, llamarle trucho, pero que no tienen no solamente el conocimiento, sino tampoco el respaldo y el aval de la institución como en nuestro caso, que estamos nucleados y que, bueno, estamos debidamente matriculados. El consejo número uno que les doy es ese, después charlamos todo lo otro. Mariana, gracias. No, por favor, a ustedes. Mariana Ortega ha sido una nueva experta random.